La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978, y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Sanbrano Elion. En Ciudad de México, se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la Ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de TEC Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Sanbrano Elion, Institutos y Fundación TEC Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos Médico cirujano Médico cirujano-tontólogo Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud y Licenciatura en Biosciencias 17 especialidades y subespecialidades médicas 30 cursos de alta especialidad 1 maestría y 2 doctorados Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos Posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación Siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León A través del programa multicéntrico Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica Ahora que nos conoces Explora Elige Libera tu potencial transformador Buenos días tengan todos ustedes Soy el doctor Oscar Valencia Coordinador de este espacio de educación médica Cuntila Y antes de dar inicio a nuestra sesión Les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat Las haremos llegar a nuestro ponente al final de su presentación Y también les suplicamos nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción La liga para esta encuesta la podrán encontrar en el chat o a través del código QR También es importante que en esta encuesta nos cierren todos los datos para tener el nombre completo para las constancias También en su pantalla a favor de poner su nombre completo para tal fin En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey Les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría El día de hoy tenemos un invitado muy especial Doctor Daniel Suárez Rodríguez Que ahorita nos va a hacer favor de presentarla Presentarlo la doctora Natalia Mejía Tenemos mucho gusto de que esta es la segunda de las sesiones que tenemos con la Universidad de los Andes en Bogotá Es una universidad con la que el tecnológico ha hecho un vínculo muy especial Ha hecho una triada en donde la Universidad de los Andes participa Tenemos varios proyectos Incluso el doctor Suárez también participa en otros proyectos con nosotros Entonces nos da muchísimo gusto Y le voy a pedir a la doctora Natalia Mejía Quien es la decana de la Universidad de los Andes De la Escuela de Medicina Que nos haga favor de presentar al doctor Daniel Suárez Rodríguez Natalia, bienvenida y muchísimas gracias Adelante Muchas gracias doctor Valencia Así como usted lo dice Pues estamos estrechando los vínculos a través de la triada Uno de esos proyectos precisamente del que participamos Tanto el doctor Suárez como yo Es una aplicación de identidad que estamos desarrollando con Silvia Y que pues está en marcha Que pronto han oído Y pues bueno este espacio de este mes Para que profesores de nuestra facultad puedan participar en el espacio académico de ustedes Para nosotros es un privilegio y un gusto Entonces así como lo es presentar a Daniel Suárez Daniel lleva más o menos unos 12, 13 años trabajando como profesor de planta en nuestra facultad Él es médico especialista en psiquiatría También especialista en epidemiología y tiene una maestría en bioética Por eso Daniel es la persona que nos apoya en algunos comités de ética locales de la universidad y de la facultad Es nuestro profesor titular para las asignaturas de habilidad de comunicación y ética médica y profesionalismo Y aparte de eso pues es nuestro coordinador el que dirige nuestro comité de bienestar Porque digamos que su interés del corazón es el bienestar de los estudiantes Y por eso ha hecho algunos estudios dentro de nuestra población estudiantil Para medir el bienestar y la prevalencia de trastornos emocionales dentro de nuestra población Tiene más de 20 años de experiencia clínica en atención de niños y adolescentes Él antes de ser profesor trabaja en una de nuestras clínicas grandes de pediatría Que es la clínica con subsidio Y pues más de 20 años dedicados a la docencia en esta y otras facultades Recientemente Daniel y otra de nuestras profesoras Elena Trujillo publicaron un libro de habilidad de comunicación Que es una de esas habilidades blandas o habilidades no tan medibles Que es tan imprescindible en nuestro personal de salud Y como les dije también está pues trabajando en temas de identidad y profesionalismo médico Así que le voy a dar la bienvenida a Daniel Que hoy nos tiene como tema ¿Cómo es esa entrevista con el paciente adolescente? Adelante Daniel Gracias Natalia, gracias a Oscar Gracias a todas, a todos por estar hoy aquí Sacar un rato de su tiempo Siempre muy ocupados que vivimos todos Pero de verdad muchas gracias Es un espacio muy rico para compartir Para construir experiencias conjuntas Para mí ha sido un espacio de gran enriquecimiento Que poder tener, digamos Inclusive de la pandemia Poder haber aprovechado ese momento de la pandemia Para reforzar nuestros vínculos con el tecnológico Con la Universidad de Chile Con otras universidades Y conocernos un poco más Un poco más Digamos Desde el norte hasta el sur de Latinoamérica Entonces para mí No me interesa Voy a hacer una Una presentación De unos Cuarenta minutos Para luego dejar un espacio Para poder conversar Para poder compartir las preguntas Que ustedes tengan He intentado hacer una Una charla práctica Más que teórica Y poder desde ahí también Pues entrar a hablar el diálogo con ustedes Muy seguidamente Vamos a encontrar muchas situaciones Que son compartidas por todos Voy a presentar acá Voy a compartir aquí mi presentación Esto Me dicen si ya la están viendo Por favor Sí Daniel, excelente Ok Muy bien Entonces Como les decía Natalia Y tal vez A mí Digamos Yo tengo un vínculo con la pediatría Y con los pediatras En particular Yo no soy psiquiatra De niños de adolescencia Soy psiquiatra general Pero desde que terminé mi formación En el que le dije Una tarde En una clínica Pediátrica Una clínica general Pediátrica Es bastante grande Aquí en Berroca Y desde ahí Pues Desea construir Muchos vínculo Mucha relación Con la pediatría Participé En muchos grupos Multidisciplinarios Donde desarrollamos Muchísimas de estas cosas De las que vamos a conversar hoy Y desde aquí Pues entonces Se construyó Toda esa experiencia Que es una experiencia de vida Luego ya hace Hace 12 años Estoy vinculado Especialmente Con la universidad Entonces también Los pacientes Por estudiantes Que yo le digo A mi colega Elenita Para no morir En el intento Piensa que son pacientes Y es más fácil Desde ahí Porque no te vas a emocionar Cuando te hagan cosas Que te molesten Entonces Realmente Ha sido un espacio De mi Muy interesante Todas las imágenes Tomadas Para que no sea Una charla Desangelada Y aburrida Entonces Traje Algunas imágenes De apoyo Todas son tomadas De El stock gratuito De texel.com Acá imagen además Puse la referencia De cada una de ellas Y Dividí La La conferencia En dos Partes Una Donde Quiero Mirar Con ustedes Lo que son Las dificultades Comunes En la entrevista Al adolescente Todos ustedes Ya son médicos Formados Son pediatras Son residentes De pediatría En términos generales Tienen Ya una formación Entonces No tiene sentido Digamos Entrar a mirar Algunos temas Específicos De la estructura De la consulta Más faltaba Pero sí Centrarnos Y mirar Esas dificultades Que son comunes Y En segundo punto Algunas consideraciones Y recomendaciones Y recomendaciones Generales Para desde ahí Construir Entonces El diálogo En la primera parte Y puse Puse esta Esta imagen De apoyo Porque Trabajando con Belinda Y trabajando Con Con otros Médicos Y profesores De Tecnológico Y trabajando Con También algunos De los profesores De De Chile Una de las cosas Que nos hemos dado cuenta Es que realmente Latinoamérica Es una sociedad Nosotros somos Muy 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 parecidos Muy parecidos En En nuestros hábitos En nuestra cultura Nuestra forma de relacionarnos Nuestros problemas Nuestra pobreza Entonces En ese sentido Muchas de las cosas Que diga cualquiera De nosotros Va a ser aplicada Para Cualquiera De los países Latinoamericanos Y eso Y eso me parece Algo muy valioso De todos estos Meses de encuentros Que hemos tenido Eh Si hay a veces Si encontramos Diferentes De pronto En el idioma En La forma De expresarnos De pronto El significado De alguna palabra Y si Alguna de estas cosas Sucede Por favor Ahorita al final No lo dicen Y aclaramos De pronto Algún término Aunque en términos Generales Eh No ha sido Nada complejo Cuando he hablado Con sus colegas Allá en México Entonces Vamos a mirar Algunas de esas Difficultades Comunas Eh Inclusive Inclusive En pediatría Muchos Muchos De los colegas Pediatras No disfrutan Eh No No se sienten Cómodos Atendiendo A la adolescente Y eso Desde que uno Comienza la residencia Es Es Notorio Cuáles son Esas Relaciones Que para uno Son más fáciles Y cuáles son Para uno Más difíciles Eh Entonces A veces El La atención Del adolescente Se ve huérfana De hecho Por lo menos Acá en el país Durante un tiempo Se promovió Un poco La formación Subespecializada En etiología Pero No es No es Lo más común No es lo más frecuente Entonces Básicamente El adolescente Está En Maneje Permanente Por el pediatra O en algunas Que acuerdan Que el sistema Descambio Al médico General Que tal vez Sea más frecuente Entonces Creo que Es una de las situaciones Que es importante No tenemos Siempre Todas las competencias Que quisiéramos Para Entablar Un líquido Para entablar Una relación Vamos a mirar Cuáles son entonces Esas situaciones Que pueden ser Más frecuentes Que son difíciles Luego miramos Algunas estrategias Para enfrentarlas Lo primero Ustedes Luego me corregirán Y me dirán Si allá pasa lo mismo Y es que Habitualmente La consulta Del adolescente No es pedida Por el paciente No es pedida Por el adolescente Por el chico Por la chica Sino por la madre Y digo aquí Madre No quise Poner padres Porque realmente También en nuestro contexto Es la madre Quien se preocupa Por la educación Por la salud Por Acompañar a los chicos A la consulta médica Ocasionalmente Al padre Tal vez haya mejorado Un poco Esa perspectiva Pero realmente Son las madres Las que están Presentes Y entonces Esta ya es una dificultad Cuando uno mismo No pide Una atención Cuando uno mismo No la ha solicitado Pues eso ya va a generar Una situación Difícil Una tensión Si quieren Llamarlo así Entonces Vamos a mirar Y luego lo hablamos Un poquito más En el momento De querer enterarnos De cuál es la razón De la consulta Pues vamos a tener Información variada Y vamos a tener De pronto Nuevamente Tensiones Entre ellos Diferentes percepciones Etcétera Entonces Este es un punto Que vale la pena Que siempre Lo tengamos En En la mente Y es diferente Frente a la atención Del niño Porque el niño De una u otra manera Va a estar Más Digamos Más fácilmente Acepta La autoridad Y acepta Esa relación De cuidado De los padres El adolescente Está en un proceso De salir De ese manto Materno Paterno De ese hogar No tanto físico Todavía Pero sí Del cuidado De ellos Entonces Aquí se genera Esa dificultad Esa tensión El niño Es más dócil En cierta medida Para aceptar Que alguien Haya pedido Una cita Para permitir Digamos Desde ahí Construir La relación En cambio El adolescente No El adolescente Muchas veces Cuando le preguntamos Oye ¿Por qué vienes A la consulta? ¿Cuál es la razón? No sé No sé Ya vamos a ir Adelantando Porque Este primer hecho Genera otra situación Que es muy compleja En términos generales Ustedes están muy Muy acostumbrados Porque inevitablemente La relación Médico-paciente En pediatría Es Siempre incluye A su familia A sus padres A su madre En términos generales Pero esta es una dificultad Real en la práctica Y es ¿Cómo Un tablo y una relación Cuando La madre De Mi paciente Va a estar presente Por lo menos Si no en toda la consulta En buena parte De ella Y va a ser De una u otra manera Quien responde Por ese paciente Por ese paciente Entonces Esto es otra dificultad Mientras más personas Tengamos En la consulta Más difícil va a ser Más difícil va a ser O sea Porque nuestra atención Va a tener Que repartirse Y vamos a empezar A darnos cuenta Que Cada quien Tiene una percepción Diferente De la realidad No importa El motivo de consulta Que sea Físico Un trauma Bueno No importa La situación que sea O un problema De tipo Sin potencial Relacionado Con el comportamiento Siempre van a haber Diferentes Unidades Siempre van a haber Diferentes Unidades Y mientras más personas Estén Más difícil Va a ser Abordar Cada uno De estos temas Tercero O Un siguiente Punto Una barrera Es muy Frecuente No solamente Cuando nos relacionamos Con los adolescentes Como pacientes En otros ámbitos Como la familia Es que Con mucha frecuencia El adolescente Llega con una actitud Negativa Y ese es uno De nuestros retos Grandes Es Cómo romper Esa Esa Primera Proyección Digamos De la imagen De la adolescente Todos Y en términos Generales Esta Esta imagen Refleja mucho Lo que son Nuestras experiencias Con los adolescentes Y esto lo he visto Y lo vemos en películas Inclusive En todas partes Es el adolescente Que tiene cubierta La cabeza Acá ahorita Venimos Otras Imágenes Donde además Tiene los audífonos Puestos Tiene el teléfono Celular en la mano Nos pasa No solamente Con los pacientes Con los estudiantes Y fácilmente Eso nos puede sacar De nuestra Zona de confort Irritarnos Generarnos Problemas Digamos Para aceptar Ciertas Ciertas Situaciones Si uno No está Bien formado En principio Si uno No está Bien parado Ese día Si uno No está Con todos Sus cinco sentidos Y su capacidad Emocional Bien dispuesta Pues fácilmente Puede uno chocar Puede uno chocar Y Comenzar la relación De pronto Con Un rechazo También Hacia Hacia nuestro paciente Entonces Esto es muy frecuente Y esto es algo Que tenemos que Empezar a Desarmar En cada una De las consultas Uno puede salir Triunfador De Una intervención Con un adolescente Y si uno Ve solo Adolescente En la siguiente consulta Tiene otro reto Y otro reto Que no siempre Es igual Donde no siempre Las estrategias Que utilicé Con el paciente A Me funcionan Con el paciente Entonces tengo También que ser Muy recursivo Mirá Igual acá hay una cosa Muy importante Y es que la carga La responsabilidad Por resolver La situación Recae sobre nosotros Somos quienes Estamos ofreciendo Un servicio Porque somos quienes Tenemos una preparación Y uno a veces Quisiera descargar eso Inclusive se lo descarga Muchas veces Es que usted ha criado Muy mal a su hijo Es que Muchas veces Son Debilidades O son Algunos vacíos Que tenemos En nuestra Información Y Es importante Nosotros Tenemos que asumir Esa carga De Desarmar Esa situación Difícil Y poder Construir Una relación Fluida Es posible Que se nos Vaya Más de una Consunta Es posible Que la primera vez Que nosotros Vemos a un adolescente Y esto también Va a depender De los sistemas De salud Donde nosotros Estamos trabajando ¿No? Afortunadamente En pediatría Muchas veces Los pacientes Continúan asistiendo Con el mismo pediatra Y eso puede dar Tiempo Para una relación Larga De muchos años Eso Eso facilita Y también Nos pone En un contexto Si Van a ser Pacientes Que yo no Vuelvo a ver Pues el esfuerzo Va a ser mucho Mayor Porque en la Primera y única Consulta Que tengo Tengo que Desarmar Todas estas Difícil Para poder Realmente Impactar De una manera Positiva En la salud De la Adolescencia Ok Este es otro Punto Que nos va a llenar De dificultades De conflictos De obligación De ser muy Reflexivos De saber Cómo Vamos a construir Esa relación Porque No son niños Pero tampoco Son adultos Es una situación Difícil Inclusive Desde el punto De vista Conocitivo No tienen El cerebro De niños No tienen El cerebro De adultos Ahorita Vamos a hablar Un poco Más de eso Sus comportamientos A veces Son muy Infantiles Pero se creen Totalmente Adultos Se molestan Permanentemente Una queja Del adolescente Es que Los padres Los tratan Niños No respetan Su autonomía Los quieren Tener bajo control Etcétera Etcétera Pero también Cuando los padres Abren esos espacios Pues se van a encontrar Con una situación Muy difícil Es porque Los chicos No responden Con la responsabilidad Que ellos Quisieran Y nuevamente Va a ser motivo De shock Entonces Esto también Debemos tenerlo Claro Siempre presente Que aquí va a haber Una exigencia mayor Y una necesidad De algunos Conocimientos Específicos Ya los tocamos Un poquito Todo esto Que hemos venido Hablando Pues va a llevar A que el motivo De consulta Sea diverso Es múltiple A veces Es difuso Habitualmente Las mamás O el motivo De consulta Es por algo físico Siempre Siempre hay algo físico Es razón Por la cual Trae un equipo Es que no come bien Está muy pálido Tiene dolor de cabeza Dolor abdominal Son motivos Son motivos De consulta Muy frecuente Estamos hablando De una etapa De la vida Donde todavía No son De prevalencia Mayor Las enfermedades Trónicas Aunque claro Que podemos tener Pacientes Con enfermedades Trónicas Pero la mayoría Son situaciones Clínicas Agudas De Digamos que se resuelven Inclusive rápidamente Pero detrás de ellas Siempre Siempre Y esa es otra cosa Que tenemos que empezar A dejar Hay todo un contexto Psicosocial Muy 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 importante Y que no podemos Dejar de lado O sea No tenemos que ser Psiquiatras No tenemos que ser Psicólogos Sino Ser profesionales De la salud Médico Enfermera Trabajadora Social Nutricionista Fisioterapeuta Etcétera Siempre tenemos Cuando estamos Atendiendo Un adolescente Tenemos que Mantener ese contexto Que detrás de eso Vamos a encontrar Un montón de Difícil De psicosociales Va mal en el estudio Fuma marihuana No hace caso Es desordenado Etcétera Etcétera Y si yo le pregunto Al chico No tengo nada Es que mi mamá Es que el problema Son ellos Es que ellos son A los que hay que atender En fin Esto va a ser Muy frecuente Obvio No en todos los pacientes Los pacientes Primero que no tienen Mayores conflictos Con sus padres Y segundo que tienen También una claridad Mayor Para su autocuidado Y que ellos mismos Son quienes buscan Pretención médica En general O por lo menos Le dicen a la mamá Mamá por favor Pídame una cita Con el pediatra Pídame una cita Con el médico Porque necesito Ayuda Ok Pero con frecuencia Vamos a encontrar Esta diferencia Y vamos a encontrar Si yo tengo al papá Si yo tengo a la mamá Si yo tengo al hijo Vamos a encontrar Una mirada diversa Diferente sobre el problema Hay una experiencia Que me parece Muy simpática En atención primaria Con frecuencia Utilizamos un instrumento Que se llama El APGAR familiar Ustedes muy seguramente Lo conocen Y lo han aplicado Me gusta porque son Solamente cinco preguntas Y el APGAR familiar Nos mide El funcionamiento De la familia ¿Cómo está funcionando Esta familia En sus relaciones En sus límites En su capacidad De expresar afecto De resolver problemas Etcétera Un cinco preguntas Y le da un nivel De funcionamiento familiar Cuando yo aplico eso O aplico todavía En algunas De las De los estudios Que hacemos Y se lo aplico A la mamá Al papá Y al chico Encuentro siempre O con mucha frecuencia Resultados Que parecieran Que fueran Tres familias diferentes Para el adolescente El funcionamiento De su familia Es muy mal Una porquería Nada funciona Todo está mal Y el puntaje Del APGAR Va a ser muy mal La mamá Habitualmente Reconoce Que hay problemas Que hay dificultades Y habitualmente Me puntúa Intermedio Ese funcionamiento familiar Y para el padre Todo está bien Todo está bien Y entonces Uno se sorprende Pareciera que Fueran de De verdad De familias diferentes Los resultados Pero es muy frecuente Precisamente Una visión Diferente De las cosas Y acá es algo Algo que vale la pena Tener en cuenta Digamos que la verdad Es una construcción La verdad Por lo menos No es algo Que podamos conocer De manera profunda Y certera Nosotros conocemos Simplemente Algunos aspectos De la realidad Y eso debe ser Claro Importante También Para una de las Recomendaciones Que vamos a dar Más adelante Y es Nuestra obligación De Ser muy Imparciales ¿Sí? Y de entender Que cada una De las personas Con las que estamos Trabajando Digamos Para Para Una Con un adolescente Cada uno De ellos Puede tener Parte De la Y por eso Debemos ser También muy Prudentes En ese En esa Comunicación Con el papá Con la mamá Con el adolescente Otra dificultad Frecuente Con frecuencia No quieren hablar Se muestran Desconfiados Y esto comienza Desde el principio De la entrevista ¿Qué te pasa? Nada No sé Miran a la mamá No 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 La mamá Empieza a dar Algo de De información El chico Se Se Mete más Dentro de sí mismo Eh Y eso Es Por supuesto Que genera Muchísimas Muchísimas Difficultades Eh Y tenemos Nuevamente Que Romper Esa 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 Claro Tenemos la Difficultad Que ya Hablamos ¿Cómo voy a Hablar yo De mi esposa Si mi mamá Está aquí Presente Y eso Pues tendremos Que manejarlo También De alguna Manera ¿Sí? Tenemos También Situaciones Que son Complejas Desde el punto De vista De nuestra De la misma Normatividad ¿No? De que Un adolescente Un menor De edad Debe ser Atendido Con sus Padres Debe tener Un responsable Eh En todo Este juego También entre Niños Y adultos Vamos a Tener Dificultades Porque Una vez Que rompen Esta Esta situación De no querer Hablarnos Empiezan A contar Muchas Cosas Y al contarnos Una serie De cosas Empiezan A comprometernos Porque quieren Que les guardemos Confidencialidad Frente a lo que nos cuentan Y quieren que esto Se maníen Con absoluto Y total secreto Y ahí entramos En un conflicto Muy grande Y es ¿Cuál es el límite Que yo le puedo ofrecer De confidencialidad A un adolescente? Y nos vemos Permanentemente presionados Porque los papás Quieren Que Nosotros les digamos Todo De hecho Los padres quieren Que el adolescente Les cuente Absolutamente todo Y ahí ya se generan Situaciones Que son positivas Y que Realmente hay que Empezarlas a Volcar No hay tal ¿No? Creo que cualquier Ser humano Un adolescente Tiene sus Digamos Sus espacios De intimidad Que no necesariamente Son Están llenos De cosas Malas O problemáticas Simplemente Es su intimidad Y se requieren Esos espacios A veces los papás Piensan Que No Y que todo Lo que haga El adolescente Todo lo que le pase Se lo debe Encontrar a ellos Y que todo Lo que pase En la consulta médica Uno se lo debe Encontrar a ellos Y ahí Vamos a tener Y encontrar Difícil Las mamás Que les dicen A los chicos Desde el Comienzo O si le dejan Aún un espacio Para hablar A solas Le dicen Al médico Le tienes que decir Toda la verdad Que tú eres Un mentiroso Eso que Que genera Que el adolescente Se enconche más Y Se le dificulta Un poco más A contar Las cosas Se resista Un poco más A contar Las cosas Entonces Son situaciones Que En términos Generales Tenemos que Tener en cuenta Muy bien Muy seguramente Hay otras cosas Comunes Otras dificultades Algunas serán Clínicas Que no No las No las quiero Traer a la colección Para sentarme Más en cosas Generales De la comunicación Con el adolescente De la relación Medico-paciente Etcétera Pero Igual Pues podemos Tener otros espacios Para mirar Algunas otras Situaciones O dificultades Específicas Esto es muy importante O sea Consideraciones Y recomendaciones Aquí ya Empezamos A meternos Bueno ¿Cómo resolvemos Todo eso? ¿Cómo resolvemos Todo eso? ¿Qué debemos Tener en cuenta Para resolverlo? Esta Lo que dice En esta diapositiva Para mí Es muy importante Tanto para Reposar la relación Con el adolescente Como para Reposarla Con sus espacios Y también Para Tranquilizarme Yo mismo Como profesional De la salud Uno es que El cerebro Del adolescente No ha culminado Su desastre Muchas de las Situaciones Preocupantes Van a estar Relacionados Con este hecho Hay cantidades De estudios De neurofisiología De neuroimágenes De neuropsicología Que nos muestran Todo lo que pasa A nivel de impulsividad De dificultad Reflexiva De egocentrismo De egocentrismo Etcétera Una gran cantidad De Características Que son el resultado De que ese cerebro Es inalto De que ese cerebro Todavía le falta Y le falta bastante Y es una de las situaciones Porque Digamos que esto sirve Mucho para hacer Educación A la familia Y al mismo adolescente Porque es que Los papás llegan Angustiados Mire este chino Era perfecto Este chino Era supersticioso Hasta los 10 años 11, 12 años Llegaba a los 13 Y es el demonio Se volvió difícil Y desde ahí Se engranan Todas las quejas Y es totalmente Legítimo De hecho Eso va a ser Digamos La expresión Conductual De unos cambios En el sistema nervioso Central Entonces Eso me permite También luego Explicarle a los papás Primero El adolescente Es un ser Que nos Obliga A tener Una inmensa Paciencia Entonces yo les digo Es normal Lo que está pasando Y es cuestión De tiempo Y ahí viene Una situación Que es un poco Difícil Porque los papás Esperan Que esto se resuelva En 2, 3 meses Y realmente Se va a resuelver En 8, 10 años Pues no 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 Necesariamente El problema Va a ser tan difícil Todo el tiempo Pero realmente El cerebro Del adolescente Termina de marcar Desde el 10, 12 años 21, 22 años Y va a transformar Su capacidad cognoscitiva El adolescente Digamos Si vamos a Piaget Tiene ya Una capacidad Racional elevada Tiene una capacidad De hacer juicios Inductivos De aplicar la lógica Pero es Muy poco Flexible Y eso le dificulta Entonces La capacidad De resolver Complices De resolver Problemas Y entonces Es además Inclusivo Y entonces Es además Muy sociable Muy Dado a tus amigos Y está en una búsqueda Está en todos Estos procesos De definir Su identidad Social Su identidad Ideológica Política Su identidad Sexual Su orientación Sexual Entonces Vamos a tener Una bomba Con un montón De cosas Si nos damos Cuenta De esto Parte del trabajo Que tenemos que hacer Con los papás Es pedirles tiempo Pedirles calma Manejar las cosas También Desde un Proyecto De comunicación Un poco Diferenciente Y al mismo Adolescente También Al adolescente Y a los papás Hay que mostrarles Un Un Horizonte Esperanzador Una parte Del trabajo Que uno hace Muchas veces Con madres Y chicos Que tienen Serios conflictos En su relación Que no tienen Ningún trastorno En una enfermedad Mental Estoy hablando De los pacientes De clínica Realmente Me lo remitían Muchas veces Era por estas Situaciones Que dificultaban La atención Pero entonces Hay que poner En los papás Y en uno mismo Un horizonte De esperanza De esperanza Aquí es donde Yo si digo Hay que dar Todas las oportunidades Del mundo Una y otra Ya después De los 22 23 Se configuran Realmente Trastornos De la salud Y sobre eso También quería Hacer énfasis Que estaba Mirando Esta imagen Me aterra Me aterra Realmente La cantidad De adolescentes Que hoy por hoy Les están haciendo Diagnóstico De trastornos De personalidad El mismo Dado chico Inclusive No en la consulta En el salón De clase Me dicen Ay doctor Este me vio El psiquiatra Y me dijo Que yo tengo Un trastorno Borderline De la personalidad Y entonces Ya quedan Con un rótulo Que es supremamente Grabo Y es que realmente En algunos momentos De la adolescencia Normal Hay comportamiento ¿Qué son esos comportamientos? Que es la impulsividad El consumo de drogas Que prueban aquí Que prueban allá Que hoy salen Con una chica De pronto mañana Se están brindando Con un chico Y andan Con una cantidad De conductas Que claro Si uno las ve En un adulto Uno dice Hombre Esta persona Tiene un trastorno De personalidad Y lo otro Que me aterra Es la cantidad De adolescentes Con Pues drogas No tengo ningún problema Muchos de mis pacientes También Era necesario Medicarlos Pero hay Sobre diagnóstico Y sobre tratamiento Farmacológico De la adolescencia Entonces Todos me llegaban Ya Cuando hablo con ellos Todos tienen Un antidepresivo Tipo Cerclalina O en la Faxina Y Un medicamento Antipsicótico A bajas dosis Sedante Que ayuda De pronto a controlar Intensibilidad Tipo Que te afina Y eso Realmente puede generar Unos rótulos Conflictados Yo les digo A los adolescentes No, espere O sea Hay unos comportamientos De que no vuelva así Unos comportamientos No No me parece Sano Que un chico Se esté Por ejemplo Haciendo Cortaduras En la piel Etcétera O cualquier otra Pero No le pongamos Todavía un rótulo Porque puede Ser Más Desadaptativo Y negativo Frente Al manejo En el largo plazo Ok Entonces Explicarles a los papás Explicarles a los adolescentes Esto Y darles también Algunas estrategias Para manejar eso Acá viene también Muy importante Desde el inicio Hacer un buen encuadre Hacer un buen encuadre Me dio risa Ayer Teniendo la imagen Esa no es de pex Esa Es Implica Hombre Venga De este encuadre Va a depender El éxito De mi atención Con este adolescente En el largo Y ese encuadre Va a implicar Algunas de las cosas Que le hemos dicho Mire yo no me voy a liar Ni con mi mamá Ni con tu papá Ni contigo Tal vez Mi alianza Va a ser con el bienestar Mi alianza Y ahí no tenemos No tenemos conflicto Tanto la mamá Como el papá Como el adolescente Quieren bienestar Quieren estar bien Ningún adolescente Quiere perder el año Ningún adolescente Quiere volverse El adicto Ningún adolescente Quiere Así tenga Intimidación Suicida Pero el adolescente Quiere matar Salvo que ya tenga Unas situaciones Muy complejas En su entorno Pero entonces Hay que hacer un buen encuadre Y hay que hacer un buen encuadre También frente a la confianza Y la confianza Y frente a los espacios Y frente al respeto Y frente a cómo vamos A intervenir Etcétera Entonces De ese buen encuadre Que puede durar Cinco o diez minutos Va A generar Una Digamos Una claridad Y una posibilidad De hacernos Y yo de entrada Les digo Mire A todos Les voy a escuchar Y nos vamos a escuchar En orden Yo quiero Pues como tu mamá Sacó la cita Vamos a escuchar Primero a tu mamá Ok Pero luego Te voy a escuchar Y te voy a dar Todo el espacio Para que quieras hablar Delante de ella O si ella me permite También Estarlo solo Porque Es importante Escucharte Entonces ahí va quedando Ese encuadre Y yo entonces Desde ahí Puedo luego En esa entrevista Con la mamá Y con el chico Si veo que Se me está rompiendo Esa norma Le paro Le digo No, no Un momento Vamos a escuchar A tu mamá Ya te voy a dar El momento Y tu mamá También te va a escuchar Ok Entonces Vamos manejando Y uno se vuelve También como un árbitro En ese En ese En esa relación Muy bien Dentro de todo esto Y una vez Escuchado A cada uno Hay que definir Muy bien Cuáles son Esos diferentes Metidos de consulta Y priorizar ¿Sí? A veces sí Está la migraña Está el dolor abdominal La queja somática Que hay que darle respuesta Que hay que resolverla Pero hay que también priorizar Qué es Todo lo que está detrás De esa solicitud Y poder mirar Inclusive desde nuestro punto De vista clínico Qué es más importante Qué tiene mayor riesgo Qué debemos atender Inicialmente Entonces vamos a encontrar Temas también de maltrato En la adolescencia Encontramos abusos Hay que hacer una priorización Como les decía Un poco Hace un momento Debemos mantener Imparcial Implica Algo Que creo que es importante Ponerlo en palabras Me dice acá Que mi conexión A internet Es inestable ¿Me están escuchando bien? Hasta este momento No sé Oscar Natalia Hay un poco de interferencia Pero sí te escuchamos Ok Ok Voy a acercarme un poco más No me había salido Esa Ok Eso implica No hacer juicios morales Pero sí No nos olvidemos Que nosotros somos clínicos Y que nosotros tenemos que hacer Juicios clínicos Y la consulta fácilmente Va a rondar este tipo de situaciones Cuando un adolescente Nos cuenta O su mamá O el adolescente mismo Que está teniendo Comportamientos sexuales Impulsivos Sin protección Con diferentes personas Y no tiene una construcción De riesgo Claramente Yo no voy a hacer un juicio En general Pero cómo vas a estar Teniendo relaciones sexuales Pero cómo se te ocurre Pero si tú eres hombre ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué pasa? No Pero sí tengo que hacer Un juicio clínico En un momento dado Y reflexionar eso Con mi paciente Todo Mira ¿Qué riesgo es de ahí? Porque sí Hay unos riesgos mayores Frente a ciertos comportamientos O sea ¿Cuál es? El riesgo De una infección De transmisión sexual El riesgo De un problema También emocional Alrededor de De sus conductas sexuales El riesgo De un embarazo No deseado Etcétera Entonces Esos juicios clínicos Sí son importantes Y acá me voy adelantando El adolescente Requiere de nosotros Un adulto Un adulto Un adulto Alguien serio Alguien que realmente Transmita Seguridad Y seguridad Es también conocimiento Para decirle Lo que les dicen Los amigos No es nuestra No es nuestra tarea Pero no podemos Tampoco moralizar Las cosas Por ejemplo Frente al consumo De marihuana Frente al consumo De drogas Tenemos también Que tener claridad De qué les vamos A decir Frente a eso Sí Doctor Pero este ¿Acaso fumar marihuana Es malo? Pero si la marihuana Es natural Pero etcétera Entonces ahí tenemos También que Ir claros Frente a qué Le voy a responder No moralmente Sino Desde el punto de vista Químico Muy bien Una de las ayudas Gigantes Para La atención De los adolescentes Y en general Para la atención De cualquier paciente Es la atención Centrada en la persona Que tiene unas características Voy a nombrar tres Que son muy importantes Uno La empatía Nosotros tenemos que ser Profundamente empáticos Que tener la capacidad De entender ese sufrimiento Esa angustia De cada uno De los participantes Una buena intervención Va a resolver La necesidad De cada uno De los participantes Después de una intervención En el largo plazo Y yo sé que ustedes No son psiquiatras Pero los pediatras En buena medida Hacen un trabajo Psicoemocional Con las mamás Y con los pacientes Con la familia En general Tal vez son De todos los especialistas Quienes hacen Una mirada más integral Del paciente Entonces La clave está En que cuando ellos Terminen la atención Todos estén más tranquilos Todos estén Todos tengan mayor bien Entonces La atención centrada En la persona Nos permite Es mucha empatía Una mirada amplia Una mirada amplia Del individuo No es solamente Alguien que le duele La cabeza Un chico que va al colegio Un chico que tiene amigas Un chico que está Definiendo su identidad Etcétera Es una mamá Que está cansada Es una mamá Que está en la etapa También de la menopausia Es un papá ausente Etcétera Entonces Esa atención centrada En la persona Que incluye un modelo Biosico-social Que incluye mucha empatía Va a hacernos Fundamental Si yo me centro En una mirada Más biomédica Muy seguramente La atención No va a ser tan Satisfactoria Pero repito En pediatría En términos generales No hay ningún otro Especialista Clínico Que sea tan amplio En su mirada Frente a los pacientes Y eso ayuda muchísimo Una recomendación Paradójica Frente a la confianza Cuando la mamá Le diga al muchacho Voy a hablar Cinco minutos más Cuando la mamá Le diga Al chico Tienes que decirle Todo Al Al doctor Yo lo que habitualmente Le digo Ojalá En presencia De la mamá Es No 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 Ve Contándome Las cosas En las que tú Sientas Seguro O sea La confianza Se construye Tú tampoco Tienes por qué Confiar en mí Me acabas de conocer Date tiempo Habitualmente Esa recomendación Paradójica Genera todo lo contrario Entonces Como no lo estoy Presionando Hablar Y que me tengo Que decir todo Y que contar todo Y la verdad Van soltando De una manera Estalonada Pero mucho más rápida Y van abriendo Ese nivel de confianza Como siempre Y en la medida De lo posible Y de que las normas Nos lo permitan Parte de la entrevista De hacerse en presencia De la madre Además porque es que El adolescente La verdad Ellos se creen adultos Pero no saben nada Ellos no saben Qué vacunas tienen Ellos no saben De qué han sufrido Ellos no saben Y los padres Nuevamente Metamos a los papás Tampoco son La mejor fuente De información Los papás Saben el nombre De su hijo Pero muchas veces No saben En qué curso Están No saben Entonces realmente La entrevista Con la madre Es fundamental Para obtener Información De nuestra calidad Pero hay parte De la información Y sobre todo Si yo quiero Jalonar Ese adolescente Hacia la adultez Vamos a necesitar Trabajar con ellos De una manera Independiente De la madre Y necesitamos En ese encuadre Que el papá Y la mamá Confíen en nosotros Mira No me pidas Que te diga Todo lo que me cuente La adolescente No me lo pidas Por favor Yo voy a hacer Todo lo posible Que las cosas Estén bien Pero claramente Ahí viene Ahí viene La situación Yo no le puedo Ofrecer al adolescente Confidencialidad Absoluta Y total En ese encuadre Yo le voy a decir Al adolescente Mira En términos generales Me puedes contar Pero entre los dos Vamos a definir Cuando Una situación Que me quise Si es A su mamá O a su papá Porque eso es lo que También tú esperas De un adulto Responsable Como yo Pero si hay un riesgo De suicidio Si hay una situación Que pone en alto Que pone en alto riesgo Tu vida Tu salud Tu integridad Pues tenemos que hablar Con él Yo voy a estar ahí Yo voy a ayudarte En ese proceso Pero No puedo ofrecerte Una confidencialidad plena Y eso también Lo debe saber el adolescente Para que él decida Que me cuenta Que no me cuenta Pero habitualmente Los adolescentes Responden mucho mejor Frente a Esa Situación Honesta Y Que no puedo yo Luego romper Si yo le voy a decir algo A la mamá Tengo que decírselo Delante Forma de comunicación Al desarrollo Comunicativo Y emocional Del adolescente En cierta medida Tenemos que permitir Ciertas cosas Pero también Tenemos que ir Convocando a ese adolescente A una comunicación Más respetuosa Más amable Y eso Lo van a dar Estos chicos En términos generales Al principio Va a ser así Como vemos en esa foto Y es posible Que tenga yo Que hacer un gran esfuerzo Y tener toda la presencia Del mundo Para irnos Encontrando En un punto común En ese adolescente Claramente Tengo que hacer Un buen manejo De mis Mis capacidades Comunicativas Tanto verbales Como no verbales Y esto implica temas Que tienes que reflexionar Desde la presentación Personal Que es lo más adecuado Para atender un adolescente Cómo se sienten Ellos más cómodos Y ellos también Ojo con el contacto físico Preferiblemente Saludar de mano Pero evitar Contacto físico Con el paciente adolescente El paciente adolescente Viene en una etapa Casi que con paranoia Con temores También homofóbicos Con muchos miedos Entonces hay que dejar Ese espacio Y hay que dejar También una distancia Adecuada Esto que vemos A veces en la película De que el médico Va y abraza A su paciente Preferiblemente no Creo que Tiene más riesgo Para la relación Médico-paciente Y es mejor dejar Eso es fácil Manejar la sonrisa Manejar el contacto visual Pero no invasivo Cuando yo invado Al adolescente Con la mirada Claro, al paciente Hay que verlo Y hay que estarle Pero Al adolescente Hay que dejarle más espacio Sin contacto visual Tan invasivo Porque se sienten incómodos Y muy importante El manejo De nuestras cualidades De la voz ¿No? Como Hablar despacio Hablar claro Hacer preguntas Que sean Fácilmente entendibles Para ellos Y aquí entonces Voy a tocar Dos o tres Recomendaciones técnicas De Técnicas de entrevista Uno La clave Está en saber Hacer preguntas Y buena parte De la intervención Cuando ustedes Vayan a decirle Al adolescente Mira, tienes que hacer Más ejercicio Mira, tienes que hacer Dieta Mira, tienes que tomarte La medicación Yo les diría No lo hagan No lo hagan O sea Si hay algunas cosas Que inevitablemente Van a terminar En una intervención Pero muchas otras Lo ideal es haberlas Construido A lo largo De preguntas Preguntas abiertas Preguntas Algunos días Preguntas reflexivas Que le permitan Al adolescente Mismo darse cuenta De que es lo que Tienen que hacer El adolescente Rechaza Que el adolescente Se resiste mucho A las órdenes Y nosotros hablamos De órdenes médicas Y eso Hace difícil Pero yo tengo que saber Para dónde voy A dónde quiero llegar Y cómo a través De todas estas técnicas Lo puedo ir Derivando hacia allá Mucha escucha activa El adolescente Se queja De que nadie Lo escucha Entonces hay que darle tiempo Y los médicos Tenemos dificultades Para escuchar A los 15 segundos Nos aburrimos Ya Y metemos la pregunta Dirigida Y no escuchamos La escucha activa Que implica no solamente Ir Sino mirar Perseguir Casi que sentir Poner toda nuestra capacidad Empática También en esa De oír Al adolescente Esto lo vamos a dejar Para otro Para otro momento Porque quiero dejarles El espacio Tal vez luego Podemos hablar De cómo manejar Algunas situaciones Cómo indagar Sobre riesgo suicida Que tiene que hacerlo Todo pediatra Cómo indagar Sobre problemas emocionales Sobre depresión Consumo de drogas Actividad sexual Que implica Intimidad y sensibilidad Pero lo quisiera dejar Para otra intervención Para otra Así como Para que no vuelvan a invitar No perdamos nuestro rol No somos Los padres Pero tampoco somos Los en un bote Recuerden construir puentes Y esta es una de las cosas Más difíciles Es Cada vez Y me pasó Y le decía a Natalia Que ellas Oiga Llegando de la pandemia Me sentí muy lejos Me sentí viejo Me sentí viejo Y bueno Es una tarea Es un esfuerzo Que están oyendo de música Que están oyendo de televisión Que están haciendo con su vida Cuáles sonaritas Que sus intereses Que juegan Etcétera Etcétera Y tienen Y esta última diapositiva Que es una diapositiva Muy esperanzadora Es que de verdad Los adolescentes Y las familias Encuentran en eso Que es una verdadera Acción de tanto Es el mismo chico Que veíamos En las primeras Y realmente Cuando uno lleva Una buena comunicación Con ellos Despierta Y convoca A la vitez A ser maduros A ser responsables A ser empáticos De ser queridos Y eso se consigue En la relación Medico-paciente Y muy seguramente Ustedes tienen Experiencias Paro ahí Les pido excusas Que siempre uno Quiere dejar más espacios Pero bueno Es también Una Una invitación A que me vuelvan Oscar Muchísimas gracias Daniel Por Tan interesante Exposición Que Que son Es un tema Que como pediatras Tenemos que recordar Y reflexionar Nuevamente De como Hacemos nuestras Entrevistas Y como abordamos Al adolescente Muchísimas gracias Tenemos espacio Para un par De preguntas Que nos han hecho Una de ellas es ¿Cuál es el ABC Para iniciar la entrevista? ¿Cómo romper Ese hielo De ese adolescente Que bien expresabas Al inicio Que no quiere hablar? Muy bien Yo diría En principio Vamos a entrar Con la mamá Y con el Y con el adolescente ¿Sí? Yo habitualmente Saludo formal ¿Sí? Mucho gusto Daniel Suárez ¿Cómo te llamas? Al adolescente Habitualmente Se le puede tutear Sin ningún problema ¿Cómo te llamas? Ok Carlos Carlos No disminuirlo No No Carlitos No Carlos ¿Cómo es el nombre suyo? Ok Bueno Cuénteme ¿Quién pidió la cita? Yo habitualmente ¿Quién pidió la cita? ¿Por qué pidieron la cita? Ok De acuerdo a eso Entonces Voy haciendo ese encuadre Ah no Como mi mamá pidió la cita Que parece bien Si la escuchamos a ella Tan pronto de ella Cuente las preocupaciones que tiene Escucha ¿Sí? Y voy Y voy mirando Además Hay que dar todo Como en el boxeo Los primeros rounds Pueden ser simplemente De conocernos De mirar Ok No debe ser uno Estar metido ahí Ser muy invasivo Ser muy Dicimos Dando esos espacios Poco a poco ¿Sí? Luego depende De las dificultades Que se vayan presentando Pero Habitualmente La mamá me cuenta Cuando la consulta La pide el chico Yo le digo Bueno Te sientes cómodo Con tu mamá ¿Quién quiere ser? Sí doctor No hay ningún problema Mira me pasa esto 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 Aquello Ah ok Vamos a mirar Y paso a la mamá Que está ahí Cuéntame un poco Cuál es tu perspectiva De lo que has hecho ¿Sí? Ya más adelante Miraré Si hay confianza Si se dan las posibilidades Por ejemplo Para Doña Claudia Por favor Déjenos un momento Con Con Carlos Para Para escuchar a él Bueno Ya hemos hecho el encuadre antes Entonces ella va A dejarnos En mayor tranquilidad O si la mamá me dice No doctor Yo quiero estar acá Ok No Yo no la puedo sacar Porque Por ejemplo Judíicamente aquí Hay unas normas Entonces digo Ok Más adelante En otra consulta Podemos tener un espacio Para hablar con Carlos Y trato de organizar La relación Lo más pacíficamente posible Entonces Mientras esa confianza Se va construyendo Tal vez diría eso Muy bien Muchas gracias Otra Otra De las De las Preguntas Es cuando Te referías Al Abgar De De Cómo funciona La familia ¿Te referías Al Al Hetz O es Otro Otro tipo De De Entrevistos De Preguntas El Abgar Familiares Es un Es un Instrumento Que en unos 40 años Lo desarrolló Un doctor Snickinson Y son Cinco Preguntas Y se Puntúan En Creo que son Cuatro Opciones De respuesta Y nos va a dar Un Un puntaje Máximo De 20 ¿Sí? Y entonces De acuerdo a eso Al puntaje Que nos De Mientras El mayor Puntaje Mejore Es el Funcionamiento Y realmente Es un Instrumento Que ustedes Lo encuentran Gratuitamente Ustedes En internet Se busca Se llama así Abgar Familiar Se basa Un poco También En la idea Del Apgar Que aplicamos Nosotros Con el Recién Nacido Para mirar Su Adaptación Pero aquí Es desarrollado Para mirar El Funcionamiento Familiar Son cinco Preguntas Es muy Sensible Ayuda Mucho Pero hay que Tener la Capacidad De diferenciar Que cada Persona Va a Percibir Entonces Es muy Útil En la Atención Primaria En salud Porque Cualquier Persona No Necesariamente Un Psicólogo Experto Un Psiquiatra Lo puede Aplicar Y puede Encontrar Muy Buena Información Muy bien Tenemos Una Última Pregunta Y Esta Nos Dice Cómo Cómo Abordar La Problemática Del Uso De Drogas Y De Otras Situaciones No Emitiendo Un Juicio Y No Siendo Muy Directo No Lo Hagas O Cómo Abordar Eso Ok Nuevamente Me voy a Centrar Un Poco En Técnicas Para Mí La Clave Va A Estar Siempre Es Un Proceso Inclusive Socrático De 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 Ir Preguntando Y De Ir Indagando Más Que De Ir Generando Un Juicio Claro En Un Momento Dado Yo Tengo Que Darle A Mi Paciente Y A La Familia De Mi Paciente Información Que Sea Realmente Útil Y Que Sea Que Tenga Evidencia Llamémoslo Así Pero Uno puede Tener Toda La Información Por Ejemplo Me Salgo Ahí Del Tema De Las Globas Que Puedo Tener Toda La Información Sobre El Uso De Preservativo Para Protegerme De Infecciones De De Transmisión Sexual Y Necesariamente Pues A Través De Muchas Preguntas Abiertas Algunas Y Otras Reflexivas El Adolescente Puede Ir Encontrando También Su Punto Por ejemplo Si yo le Pregunto A un Adolescente Bueno Cuéntame ¿Qué Tipo De Inficiadas Has Tenido Alrededor De Tu ¿Qué Ha Pasado? No Que Me La De Mi Mamá Que Me La De Mi Papá Que Un Día Me O sea En Técnicas Digamos En la Entrevista Motivacional También Tenemos Mucha De Esa Misma Información Para Ampliarla Que El Mismo Paciente Se Escuche Diciéndose A sí Mismo Cuáles Son Los Riesgos De La situación Pueda Que Yo Le Diga Bueno No Cuando Crees Tú Que Es Una Situción Con Si Tu Tuvieras Un Hijo Le De De Drogas Porque Si Todo Es Con Preguntas Y Desde Ahí Se Va Construyendo El Concepto De Riesgo Y También De Protección Obviamente Se Requiere Tiempo Lo Que Pasa Es Que Nosotros Somos Muy Mediatistas Y Muchas Veces No Esto Es Malo Esto No Para Consumir Claro Yo No Estoy Diciendo Que Eso No Sea Cierto Además Consumir Sistancias Antes De Que El Cerebro Termine Su Proceso De Desarrollo Es Algo Que Claramente Genera Mayores Riesgos Hacia Para Es Decírselo Muchas veces No vale La pena O Tengo Que Mirar En Qué Momento Se Es Mejor Que Con El Mismo Construyamos Esa Situación Y Es Qué Habrá Pasado Con Estas Personas Que Han Perdido Su Capacidad De Autocuidado Dónde Encuentras Tú El Punto De Par Etcé Entonces Es Todo Un Proceso Dialógico Diría Yo Socrático Podrían Decir Otros De Cómo Construir Esa Situación ¿Se requiere Tiempo? Sí Trabajar Con El Adolescente Se Requiere Tiempo No Es Algo Que Puede Hacerse A veces Tiene Que Hacer Una Evaluación Rápida Pero Ahí De Pronto Puede Dejar Sentar Las Fases De Una Relación Uníquil O Amar Largo plazo Entonces Dejar Siempre Atender Siempre Con Empatía Y Vamos Tratar De Mirar Algunas De Estas Recomendaciones Para Dejar Sembrado Un Espacio Para Una Mejor Intervención Hacer Muchísimas Gracias Doctor Daniel Suárez Por Esta Exposición Que Realmente Va a Ser De Gran Utilidad Para Los Pediatras O Los Médicos En Formación Seguimos Con Muchas Preguntas Pero Eso Dará Lugar A Que Te Tendremos Que Volver A Invitar Entonces Este Nos Da Muchísimo Muchísimo Gusto Que Estés Con Nosotros Es Un Honor Un Privilegio Escucharte Natalia No Sé Si Quieres Hacer Algún Comentario No Sé Si Esté Natalia Por Ahí Y Y Bueno También Damos Las Gracias A Toda Nuestra Audiencia Por Habernos Acompañado Muchas Gracias Muchas Gracias A Todos Que Tengan Un Excelente Día Bueno Oscar Gracias A Ustedes Y Les Queda La Presentación Y Les Queda Grabada También La La Charla Y Cualquier Cosa A Sus Interas Ordenes Muchas Gracias Por A Muchas Gracias Hasta Luego Buen Día